A ver esas manito, eso Armando Cuatro estamos en tu puerta, sigo ay si Y los cuatro te queremos, sigo ay no ¿Quién será tu palomita? No siendo yo Cuatro estamos en tu puerta, sigo ay si Y los cuatro te queremos, sigo ay no ¿Quién será tu palomita? No siendo yo Tú estarás durmiendo en cama caliente Y yo pobre desgraciado, sigo ay si Dándome diente con diente, sigo ay no ¿Quién será tu palomita? No siendo yo Tú estarás durmiendo en cama caliente Y yo pobre desgraciado, sigo ay si Dándome diente con diente, sigo ay no ¿Quién será tu palomita? No siendo yo 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 El frío me está matando, la lluvia me está mojando El frío me está matando, la lluvia me está mojando No eres capaz de decirme, ay viditay Entra guagua y acóstate No eres capaz de decirme, ay viditay Entra guagua y acóstate Entra guagua y acóstate Alza la cama y acóstate Alza la cama y zápate Alza la cama y zápate Huautai, dame un besito y ándate Alza la cama y zápate Huautai, dame un besito y ándate A la ronda, a la ronda 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 Vamos, pero volveremos Música 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 Música